Entonces, bienvenidos. Gracias a todos por estar acá desde todo el mundo y un placer tener a todos acá. Tendremos otros 30 minutos antes de comenzar. Edward, Ilia, Doctora Ana, Yuri, tendremos una fantástica llamada hoy. Sí, Jeremy, seguramente sí. Estoy muy emocionada por la llamada de hoy porque tenemos tantas cosas que contar. Y tenemos también a la Doctora Ana, Yuri, que nos va a contar también la ruta, el mapa de ruta de TCO. Bueno, muy bien. Entonces, comencemos. Voy a compartir mi pantalla. Y antes de hacerlo, quisiera saludar a todos. Y la verdad que lo que hemos hecho como comunidad en nuestros primeros 120 días es realmente, si pensamos en abril, mayo, junio, julio, completamos ya cuatro meses en el proyecto de ISI, además de otros cuatro días adicionales en enero y otros tres más a fines de marzo. Así que la verdad, solo unos cuatro meses que ISI está en vivo y la verdad me siento muy orgulloso de lo que esta comunidad ha logrado. Muy orgulloso de los Paysetter Leader, Paysetter Gold, que han hecho que este proyecto sea una realidad y ver la progresión que ha tenido lugar para tener una hoja de ruta muy clara con las grandes mejorías que están llegando a nuestra plataforma, al marketing, a la comunicación, a las sociedades, a todas las cosas que están realmente llegando y poniéndose en orden. Creo que nunca ha existido un mejor momento para que alguien pueda unirse y comenzar en el proyecto de ISI. Nosotros como comunidad creo que hemos superado los desafíos más grandes y ahora estamos del otro lado de los desafíos técnicos, los desafíos de informes, de back office y lo hemos logrado, lo hemos superado realmente la caída más grande del mercado también y podemos ver que el rendimiento de DAISI ahí es excepcional y espero que todos podamos celebrar ahora porque lo hemos logrado, hemos superado tiempos difíciles y ahora estamos del otro lado, pasando a un nivel completamente diferente. Como dice Edward, todo está trabajando por nuestro bien, todo se está alineando, incluso los desafíos más difíciles que hemos tenido nos han llevado a algo mejor. Desde enero, cuando toda la plataforma no estaba lista y tuvimos que necesitamos tres meses para poder re-arquitecturar todo y esto llevó a algunas de las relaciones más estratégicas que tenemos en DAISI como resultado de este desafío. Así que hasta los desafíos en DAISI nos han llevado a cosas más grandes. Y este es un principio de la vida, que los desafíos que vemos en la vida a veces son justamente por lo que hemos pedido. Cuando pedimos algo grande, podemos esperarnos grandes desafíos. Cuando pensamos en grande, cuando soñamos en grande, se hace lo que nunca antes se ha hecho, en manera natural vamos a tener que superar desafíos más grandes para poder lograr estos resultados más grandes. Así que como comunidad hemos hecho esto en los últimos cuatro meses y estoy muy orgulloso de este equipo de líderes que está acá con nosotros. Y ahora vamos a compartir algunas grandes actualizaciones de información con ustedes. Voy a compartir entonces mi pantalla. Veamos algunos de los logros que tenemos como comunidad en estos primeros 120 días. Y luego vamos a pasar a Anna Becker, la CEO de Endotech. Y estoy muy feliz y emocionado de escucharla. En los primeros 120 días, más de 148.000 miembros se han unido a DAISI. Simplemente piensen al respecto. Y esto es un récord. Es un récord porque nunca ha habido un proyecto que haya logrado este tipo de potencia tan rápidamente. Y puedo decirles que realmente estamos solo comenzando. Estamos en la fase inicial del proyecto DAISI. Y miren ya lo que hemos logrado. Más de 170 millones de USDT en contribuciones han llegado a través de la plataforma DAISI. Más de 100 millones de USDT actualmente en la cuenta de trading en vivo. Y esto es unos 10 millones de retiros, de pagos también. Así que, ¿qué logro en los primeros cuatro meses? Podemos ver esta ganancia del tanto como el 60% en esta semana. Ver lo que Inteligencia Artificial está haciendo, cómo tendría que hacer. Y la doctora Anna nos va a hablar sobre esto también. Más de 85 millones de USDT han sido ganados, han sido pagados en recompensas. Esto es increíble. Unos 20 millones por mes en promedio que han sido desembolsados a la comunidad. 85 millones en los primeros cuatro meses a través de la plataforma DAISI. Esto es impactante. Un impacto enorme en tantas vidas de tantas personas. El token y la plataforma DSEO fueron anunciados, por supuesto, más de 175 millones de tokens compradas durante la preventa de julio. Más de 20 millones de USDT también pagados, desembolsados en recompensas de la venta de tokens. Y es realmente, tenemos sociedades estratégicas muy potentes que se están uniendo a la parte de Endotech. Son sociedades estratégicas que se están uniendo a la visión de la plataforma DSEO. Son realmente estratégicas para ayudar con la comunicación y el marketing de DAISI para llevarlo al próximo nivel. Tantos alineamientos estratégicos que vamos a anunciar en el futuro cercano. Los últimos 120 días han sido solo el comienzo y estamos yendo hacia el próximo nivel como proyecto. Voy a hablarles entonces sobre los próximos 120 días. Vamos a hablarles sobre el fondo de bonus y mis felicitaciones a cada miembro de esta comunidad que ha participado en estos últimos cuatro meses, que han seguido creyendo en la visión de DAISI, quedándose con DAISI a través de nuestra experiencia de crecimiento. Ahora estamos en lugar de poder realmente pasar al próximo nivel. Nunca hemos tenido un mejor momento para participar en DAISI como miembro nuevo. Nunca ha habido un mejor momento para que los miembros existentes puedan seguir pasando al próximo nivel, para desbloquear al próximo nivel. Y nunca ha habido un mejor momento para todos nosotros como comunidad para llegar al mundo con el mensaje de DAISI, para crear nuestra red de referidos y lograr nuestros objetivos financieros en el 2021. Nunca ha existido un mejor momento que este. Como dice Rabu, uno de mis amigos, DAISI es la oportunidad a la que todos dirán, te lo dije. Vamos, hemos visto muchos proyectos que han fallado, que han tenido fuertes desafíos, que han desaparecido, y cosas que terminan no siendo reales, mientras que DAISI se ha vuelto más fuerte, más real que nunca. Y estamos en una posición ahora para el mayor crecimiento del impulso que jamás hayamos tenido. Y esto se debe a la visión que la doctora Anna Becker tuvo para el primer proyecto de DAISI, que es la plataforma. Nunca voy a olvidar el verano del año pasado, junto con Edward, con Ilia, con la doctora Anna, que hablábamos sobre la visión de Endotech, de volverse una empresa pública que pudiera cambiar el mundo de la tecnología, el mecanismo de la inteligencia artificial, la profundidad de la inteligencia artificial en el mundo financiero. Y este proyecto era DAISI. Y la oportunidad para que todos nosotros pudiéramos hacer un crowdfunding de ese desarrollo. La oportunidad de que todos nosotros pudiéramos beneficiarnos del rendimiento y de las recompensas que se han creado a través de los algoritmos de las tecnologías de Endotech. la posibilidad de que todos tengamos una participación en Endotech. Y en los próximos meses vamos a tener grandes actualizaciones y anuncios sobre esto. Pero quiero que sepan que tener inversiones en Endotech, que es algo que todos los miembros de DAISI tienen en Endotech, es una de las recompensas más grandes que se obtienen formando parte del proyecto DAISI. Y sabemos que la cotización pública va a ser una de las más grandes historias del mundo de financia descentralizada, FinTech. Así que, doctora Ana, muchas gracias por su visión, por su compromiso para no moverse hacia la izquierda, a la derecha, sino quedarse en el camino. Cuando todos nosotros que no entendíamos el trading como usted, ¿por qué están bajando los números? ¿Por qué los porcentajes cambian? Y todos pensamos que somos expertos. Yo pienso que soy experto muchas veces también, que soy más inteligente que la inteligencia artificial, pero al final del día se ha quedado por su camino, ha confiado en los algoritmos, sabiendo lo que ha creado, y ahora vemos prueba de esto. Esto es la estabilidad a largo plazo. Sí, tenemos momentos de alza, momentos de baja, pero al final vemos, vemos la mejoría, vemos una tras otra vez. Esta es la estrategia que ha realizado. Así que muchas gracias por seguirse, por seguir estando en el camino y por no habernos dejado influir en los algoritmos que usted ha creado. Estamos todos muy felices por lo que vemos ahora con el rendimiento de Endotech. Sí, gracias Jeremy, gracias a todos, porque nos han permitido pasar a la fase siguiente, al próximo nivel. Y como dice Jeremy, estamos muy contentos sobre los próximos pasos que daremos, lo que tenemos no solo con respecto a los proyectos de AC, sino al nuevo nivel de la empresa. Y para responder a todas sus preguntas, lo que estoy intentando hacer ahora, estamos pensando en los videos. En cada video van a ver que hay elementos divertidos, que todos pueden comprender. Hay algunas partes para principiantes, mucha terminología también para quienes desarrollan los modelos. Entonces, todas las preguntas que escucho, luego pienso cómo responderlas y cuándo responderlas. Y es por eso que preparo los videos. Así que espero que hoy Jeremy pueda mostrar uno de estos videos. Espero. Es el más divertido que hemos hecho, con menos terminología. Y les prometo que el próximo será realmente pesado con respecto a la terminología, pero esto va a ser bastante más divertido. Hemos tenido un momento difícil con el mercado. No ha sido largo, pero ha sido doloroso para cada participante. Y sé que, tanto interna como externamente, se puede llegar al nivel en el que la gente nos pida hacer las cosas en forma manual, porque cada uno tenía su opinión. Pero era muy importante no hacerlo, simplemente para comprender por qué. Respondo en manera positiva, porque para el equipo decidí que nuestro objetivo principal es apoyar las inversiones, donde podamos mantener la exposición y las ganancias del movimiento y reducir los riesgos. Y el último movimiento fue el riesgo del 60%. No llegamos al nivel ideal del 30%, pero estamos muy por debajo del 60%. Entonces, desde este punto de vista, hemos llegado a nuestro objetivo. Como pueden ver, tuvimos el movimiento perfecto, llegamos a 37, 38, tuvimos el movimiento con Bitcoin y pudimos llegar al doble de la exposición del Ethereum. Estamos en el espacio correcto, en el momento correcto, van a ver un gran porcentaje. Así que estamos contentos con la experiencia del mercado. Y estamos volviendo al mercado de trading, donde podemos mostrar los números, los resultados. Y nuevamente, este es solo el principio. Y en este video, que me gustaría que Jeremy les gustara, antes de hacer el anuncio que me pidió el CEO, estamos listos para el próximo nivel de desembolsos de 20 dólares. Vamos a hacer retiros también de las ganancias a la comunidad. Entonces, el desembolso a los contribuidores va a empezar también desde Edward. Por favor, corrígeme si me equivoco. Desde hoy. Y vamos a ver nuevamente la potencia de la fuerza de Daisy, donde es todo transparente, todo es inteligente, y van a ver la ganancia de la inversión original. Es el desembolso de la contribución, que es muy importante, y los mensajes. Pero van a ver qué es lo que está sucediendo cuando se realiza el trading en manera correcta. Si fuera posible, Jeremy, ¿podrías mostrar el video? Y si necesitan hacerme preguntas, por supuesto, será un placer responder. Sí, se está terminando de descargar el video ahora. Así que, a menos que alguien ya lo tenga descargado, vamos a estar esperando esto. Pero, mientras que se descarga, doctora Ana, quisiera reiterar el anuncio de que el retiro mínimo de 20 dólares ahora está en vivo. Porque esto es importante. Muchos han preguntado. Quizás los miembros de nivel 1 o nivel 2, con contribuciones más bajas de 100 USDT, por ejemplo, el mínimo de 50 dólares es más grande. Y hay algunos que tienen ganancias más pequeñas, pero quieren retirarlos, sentir que es real. Y esto es grande. Así que, gracias, doctora Ana, a ti y a tu equipo, que las últimas ocho semanas hemos estado recreando la arquitectura de la plataforma para estar seguros de poder crecer. Y ahora estamos listos para hacer retiros con 20 USDT de ganancias en la plataforma de trading que ahora se puede solicitar estos retiros. Y también, Edward, quizás quisieras añadir algo, porque no creo que hayamos hablado aún sobre esto, pero uno de los componentes más grandes del plan de recompensas es la ganancia residual que llega de las recompensas de la plataforma de trading. Y esto es enorme, porque la manera en la que la plataforma está diseñada es seis meses después de que alguien se une y entran los fondos en la cuenta de liquidez para hacer trading, seis meses más tarde sucede un desembolso automático. Entonces, tenemos una fee de 30%. El 15% va a Endotech y a Daisy. Y el otro 15% va al plan de recompensa como ganancia residual. Esto es realmente potente. Cuando alguien pide su desembolso, su retiro, van a ver el fondo de bonus de Paysetter, líder de Paysetter Gold, porque cada vez que alguien solicita un retiro, este 15% se paga de manera automática en el plan de recompensa. Pero para aquellos, la mayor parte de los miembros que no están retirando sus resultados, están teniendo los fondos en el Trading Live. Pero cada seis meses, ese 15% será un desembolso automático con el plan residual. Lo que esto significa es, por ejemplo, tenemos a personas que se unen cada mes, seis meses desde que se unen van a tener un desembolso mensual que va a llegar cada mes de aquellos miembros que se han unido hace seis meses. Y esto es fabuloso, esto es enorme. Es una oportunidad para poder tener un ingreso consistente con una red de contribuyentes. Y hemos hablado sobre esto en nuestro modelo de negocios, porque es uno de los componentes más únicos porque se puede ganar en manera ilimitada de los algoritmos de inteligencia artificial que vienen generados por cada uno en la red de referidos. Edward y Ilya, esto es una oportunidad enorme para poder construir y crecer, ¿no? ¿Por qué no hablamos un poquito sobre la potencia de esto? Sí, claro, el video está listo. El residual en realidad tiene, las recompensas tienen mayor potencial de dar más dinero, al final va a traer más dinero que el dinero de front-end. porque uniéndose un año más tarde se tienen todas estas ganancias que entran cada mes y cada vez que alguien retira o que pasan seis meses, al final cuando la gente empieza a sacar el dinero, el equipo, el equipo que han traído va a tener realmente beneficios. Entonces, en vez de hablar, es mejor esperar porque el tiempo lo dirá, lo verán con el tiempo, lo van a poder experimentar y decir, ¡ah, eso hablaban! Va a suceder, va a suceder. Me siento al 100% confiado en la doctora Ana Becker, en el equipo de Endotec, y he visto realmente lo bien que trabajan y esto para mí es toda la idea. Es justamente por esto que ella ha creado esta inteligencia artificial para hacerlo aún mejor. Sí, 100% de acuerdo, porque el smart contract es simplemente una herramienta. ¿Recuerdan cuando comenzamos? Mucha gente pensaba que éramos un proyecto, una empresa de smart contract, que no es cierto, porque toda la idea estaba detrás de esta ganancia residual cuando empezamos la arquitectura, a pensar en todo este proyecto residual, con ganancias residuales que van a ir aumentando cada vez más para esta red de contribuciones. Y esto es muy potente. Se necesita tiempo, no sucede en un día, en un mes, pero después de seis meses o de un año, empezando ya desde este mes, vamos a empezar a ver qué sucede, ¿no? Sí, hablando sobre retiros, Jeremy, ya has anunciado que no va a ser al nivel de 20 dólares, cada seis meses va a ser de 50, pero tienen la posibilidad de retirar en cualquier momento cuando están por encima de 20 dólares. Sí, así que si están haciendo un trading de recompensas que supera los 20 USDT, entonces pueden pedir el retiro en cualquier momento y en el desembolso automático de cada seis meses, esto va a tener un umbral de 50 USDT para el desembolso automático. Bueno, tenemos el video listo, Edward, ¿lo tienes tú para compartir? ¿sí? Por favor, haz clic en el botoncito que dice optimizar para video. A ver si veo cómo se hace. ¿Ilya, quieres hacerlo tú? Sí, puedo descargarlo yo. A ver, un segundo, por favor. Pueden seguir hablando, Jeremy, si lo desean hasta que logre hacer esto. Bueno, Jeremy, me gustaría añadir unas palabras sobre lo felices que estamos que viene principalmente del hecho que ahora estamos pasando a la próxima fase de la empresa y vemos que lo que hemos hecho en los últimos años es algo realmente inalcanzable desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de nuestra visión. Poder llegar a miles de kilos de clientes de contribuidores en trading en tiempo real para mostrar los resultados que puedan retirar todo en tiempo real es realmente algo sin presidentes desde cualquier nivel. y los inversores y socios nos han estado preguntando si podemos ir al mundo más institucional para que los inversores no utilicen este tipo de tecnología y nosotros hemos dicho no. Esta ha sido nuestra visión desde el principio y es ahí hacia donde vamos. pero desde el punto de vista de la calidad desde la escalabilidad desde el tiempo este es el primer proyecto la primera tecnología que lo ha permitido y estamos muy orgullosos del resultado. Así que para mí ha sido un elemento que quizás nadie ha pensado en esto en lo que hemos podido lograr desde llegar a tantos clientes a tantos contribuidores y con este nivel de calidad es realmente ninguna empresa parecida a nosotros ha hecho algo similar. Esto es un factor enorme realmente ninguna otra empresa en el mundo ha hecho esto con tantos distribuidores. Si piensan en algo con tantos distribuidores que no existen ahora por supuesto es porque era falso por eso han podido mostrar números falsos. lo que la doctora Ana está diciendo tener cuentas de trading reales dinero real con los informes los retiros es algo sin precedentes es algo un sistema muy complejo el video está listo voy a intentar compartirlo entonces ¿está bien para todos? si intentemos share share my screen am I sharing my screen? yep ok that means I should be able to do it hold on I need to Jeremy un segundo a ver díganme si lo estoy logrando se puede hacer en pantalla completa por favor Edward hola a todos hoy vamos a estar discutiendo dos de las preguntas más preguntadas que encontramos como desarrolladores de modelo y los llamaría prácticamente preguntas obligatorias ambas tienen respuestas llenas de emociones de todas las partes involucradas porque ambas suelen ser realizadas al final de una reunión empecemos con la número uno ¿qué sucedería si todos empezaron a utilizar tu estrategia de trading? no recuerdo la primera vez que me hicieron esta pregunta pero sí recuerdo esta pregunta en una de las reuniones que cambió mi destino y me llevó claramente a donde estoy hoy en esa época me estaba encontrando con el inversor número uno de mi primera empresa era la primera la cuarta reunión del día quizás una de las 150 que había estado en ese cliente estaba realmente agotada y me molestaba la falta de comprensión que mostraban los mismos inversores y por qué no estaban felices después de una oportunidad de inversión tan clara en ciencias de la computación el equipo de desarrolladores todas las personas que tenían experiencia los únicos motivos plausibles era que era el año 2000 y las puertas de la inversión literalmente se estaban cerrando en las startups una tras otra cuando se explotó la burbuja de post inversión entonces en la primera inversión una persona frente a mí era un jugador de ajedrez perfecto para mí la sala de reuniones estaba decorada por pantalones de jeans estábamos en las oficinas de Lee Cooper la persona me escuchaba con atención y claramente comprendió la idea a su lado estaba una persona joven cabello largo con camiseta y seguía haciendo preguntas hasta el punto en el que me agotó y lo estaba ganando pero al final me hizo la pregunta ¿qué sucedería si todos se unieran al sistema? el mercado caería ¿no? tendría un crash y ahí pensé ¿por qué esta pregunta filosófica? quizás sería mejor hacer preguntas de negocios yo tenía 26 no me siento muy orgullosa de la persona que era a esa época pero en esa época me sentí orgullosa hasta que terminé la reunión y salí de la habitación porque la persona que me llevó mencionaba que esta persona joven era mi inversor y para la persona que estaban sentada en la mesa era su hermano mayor que había ayudado a organizar todo el proceso ¿quién? son eran los muchachos de ICQ ahora aparentemente los muchachos de ICQ que tenía solo dos años más grande que yo también le gustó la idea y eventualmente invirtió en la empresa ahora a medida que lo explico saben que era joven y llamé esta pregunta filosófica y de esta manera perdí el momento haciéndolo irrelevante que por supuesto no era al principio nunca había pensado todo el proceso de tener un modelo exitoso y hacer dinero con esto entonces una pregunta así es similar a ¿qué harías si te volverías la estrella del rock más adorada del mundo? todos querrían comprar tus discos y ¿qué harías con todo el dinero y la fama? la mayor parte respondería primero lleguemos ahí ¿no? pero empecé a hacer trading con mis modelos empecé a conocer otros desarrolladores y otras empresas que tenían modelos exitosos aparentemente era una pregunta real e importante y en vez de preguntar ¿qué sucedería si todos quisieran unirse al modelo? la pregunta real es ¿qué sucederá al rendimiento del modelo si gestiona 10.000 100.000 1.200 a 500 billones los modelos diferentes tienen diferentes rendimientos dependen de la liquidez del mercado junto con la frecuencia del trading y el índice de ganancia pérdida comisiones y más por supuesto no quiero aburrirlos con todos los detalles y el análisis de cada modelo y los factores de identificación en cambio quisiera explicarles la lógica detrás de esto que está escrito en la forma más simple cada trade tiene un modelo que define cada compra sobre cómo va a ser ejecutada entonces si las si busca vender a 100 y vender a 110 cuando el sistema vende y ejecuta esta señal en vez falla en los precios 100 a 1 y 100 a 9 y en vez de 10 puntos de ganancia solo se logran 8 esto puede parecer importante en ese escenario porque se puede tener aún así alguna ganancia la cuestión importante y real es que cuando se pierden señales y posiciones en vez de bajar de 1 o 2 puntos en realidad se están sufriendo pérdidas más grandes cada vez veamos otro ejemplo si tenemos 5 trading ganantes 12 que pierden la ganancia y la pérdida del sistema será multiplicada las ganancias por menos las pérdidas multiplicadas por el promedio de pérdida entonces nuestro modelo se espera que tenga 26 puntos en la realidad y el sistema va a perder dinero va a perder 8 puntos basados en el hecho de que 5 trades de ganancia va a perder 8 puntos mientras que los que pierden van a perder 4 cada uno entonces para resumir y simplificar la lección todos y cada uno podemos gestionar 10 mil dólares y hacer dinero pero muy pocos sistemas pueden gestionar cientos de millones en trading sin perder rendimiento o peor los fondos muchísimas gracias por haber estado conmigo hoy y espero verlos acá nuevamente la próxima semana para ir más en profundidad en temas de capacitación y si el sistema es tan bueno porque compartirlo y no hacer trading solo los dejo los dejo entonces hasta la próxima fantástico video lo vamos a estar publicando también más tarde en los programas de telegram para que puedan verlo en mejor calidad pero me ha encantado que realmente poder comprender lo que estaba diciendo Ana que es que el sistema que han desarrollado es único porque puede gestionar grandes números de fondos y este es el motivo por el que Endotech ha obtenido la atención de la industria financiera es por esto que han tenido la atención del mundo institucional y es por esto porque cuando Endotech vaya a cotizar simplemente pensemos en el karma en el timing de la oportunidad que tenemos nosotros como comunidad de estar en la posición que estamos porque si hubieran pasado seis meses francamente esta oportunidad quizás hubiera sido dada a las instituciones y por el timing y la visión que hemos tenido como comunidad la visión de la doctora Ana en el mundo hemos podido ser parte de esto pero Endotech está en posición de ser el desarrollo de software número uno en el mundo de Endotech y cuando Endotech empiece a cotizar y todos ustedes que tienen acciones y participaciones en esta empresa va a ser realmente fabuloso y las recompensas que llegarán a largo plazo realmente doctora Ana muchísimas gracias luego por darnos sus comentarios pero esto siempre ha sido una cuestión a largo plazo nunca jamás hemos intentado manipular a las personas con un mensaje de gratificación instantánea porque comprendemos que sea importante ser siempre transparentes y crear expectativas correctas y siempre hemos dicho que las ganancias y las pérdidas son parte de esto con el tiempo las ganancias se vuelven grandes importantes pero a corto plazo iremos hacia arriba iremos hacia abajo como en todo viaje esta plataforma está diseñada para el éxito a largo plazo y lo más inteligente que cada uno de nosotros puede hacer es permitir que nuestra liquidez crezca que se componga y que dejémosla seguir su curso durante dos años y serán héroes serán héroes para su familia serán héroes por ser las personas que dirán he visto la visión de Daisy puse mi dinero en el 2021 en Daisy y en los siguientes dos años van a ser héroes para sus familias lo que sucede a largo plazo es algo que no podemos ni siquiera poner en palabras los resultados a corto plazo no son tan importantes tendremos ganancias tendremos pérdidas pero es el resultado a largo plazo lo que realmente importa y esto es lo que tenemos con Endotech doctora Ana le dejamos entonces así las últimas palabras y gracias por el vídeo muchísimas gracias Jeremy espero que lo hayan disfrutado y me gustaría cerrar siempre con el capital de riesgo simplemente utilizar el capital de riesgo no con el dinero perdido este es el primero y el segundo muchas gracias a nuestra comunidad por habernos permitido dar un salto al próximo nivel estamos haciendo cosas sumamente interesantes en inteligencia artificial en commodities estamos trabajando mucho para tener un sistema escalable y poder empezar a aceptar el dinero estamos trabajando también desde el punto de vista de los negocios de los próximos movimientos que vamos a poder anunciar en los próximos meses pero no quiero anticipar demasiado así que esperemos a llegar ahí vamos a continuar la próxima semana con este vídeo vamos a ver más detalles el lado más científico de esta historia y también detalles sobre la segunda pregunta y sobre el comercio trading y nos veremos también en septiembre en el evento de Paysetter Leaders en Dubai si no son Paysetter Gold aún y quieren llegar a esto para fines de agosto será porque no se quieren perder este evento en este evento en Dubai los anuncios que vamos a estar haciendo las experiencias que tendremos juntos las relaciones que construiremos entre líderes en la comunidad es algo que estamos llamando el lanzamiento oficial creemos que Daisy realmente comience a fines de septiembre en este evento de lanzamiento será la primera vez que todos como líderes estaremos juntos para planificar y crear un futuro juntos en Daisy realmente felices de verlos ahí muchas gracias doctora Ana muchas gracias a todos por favor continúen hasta luego gracias doctora muy bien entonces continuemos con la información que muchos de ustedes han estado esperando el fondo de bonus la actualización para spillover maker que fue en mayo y junio un total de 8 mil 425 acciones ganadas y un total de 2 mil 373 tokens Daisy por cada acción así que felicitaciones a todos los que han ganado una acción en el fondo de bonus de spillover maker para fines del 30 de junio el segundo el segundo fondo de bonus spillover maker del 1 de julio el 31 de julio tiene 2 mil 480 acciones ganadas ese es un total de 4 mil y 32 tokens de Daisy por acción entonces felicitaciones a todos los que han ganado una o varias acciones en ambos o en cada uno de estos fondos de bonus mientras que el fondo de bonus del 1% que también terminó el 30 de julio un total de 3 mil 38 acciones ganadas es un total de 135 USDT por acción y esto es lo que estará en vivo esta semana donde podrán lograr desembolsar sus recompensas quienes van a poder retirar estas recompensas desde el back office esta semana así que felicitaciones a todos Paysetter Gold este fondo sigue siendo generado nuestro informe porque necesitamos algunas cualificaciones de los Paysetters que cualificaron originalmente y lo vamos a estar publicando esta semana mientras que el fondo de Paysetter Leadership son un total de 89 acciones ganadas o sea 112 mil 359 tokens por cada acción enorme enhorabuena enorme gracias a todos los Paysetter leaders porque son realmente la columna el cimiento el futuro de Daisy los líderes más fuertes con los que he podido trabajar son parte del equipo de Paysetter leaders lo que adoro de este equipo de este rango de Paysetter leaders es que se puede lograr en cualquier momento no hay un límite de tiempo simplemente ayudar a que tres personas sean Paysetter goals tres referencias personales se vuelven Paysetter goals y uno se vuelve Paysetter líder y realmente los líderes Paysetter son los cimientos del movimiento Daisy en los próximos 120 días estas son algunas de las cosas en las que nos vamos a centrar primero llegar a 500.000 miembros Daisy entonces en los próximos 120 días vamos a ver un enorme impulso en la comunidad Daisy todos están hablando sobre Daisy la gente ya lo sabe los líderes están llegando desde cada parte del mundo porque quieren unirse a Daisy nunca ha habido un mejor momento para realmente aprovechar este impulso y llevarlo al próximo nivel también en los próximos 120 días llegar a 500 millones de USDT en contribuciones totales y esto nos lleva a más o menos un 50% del logro total de esta fase 1 con Endotec también en los próximos 120 días nuestro objetivo es ver 250 millones de USDT desembolsados con los planes de recompensa a través del contrato SMART para poder llegar a resultados de récord con Daisy y A creemos que vamos a ver movimientos enormes en el mercado en los próximos meses y Daisy y A está listo para aprovechar estos movimientos y ver grandes ganancias también en los próximos 120 días vamos a estar anunciando la evaluación de las acciones de Endotec así como las auditorías oficiales y la hoja de ruta pública saliendo entonces a cotizar con las acciones y son realmente noticias enormes para Endotec también vamos a expandir la plataforma de SEO de Token Daisy y el valor de mercado para la Token Daisy así que tenemos todo un equipo vamos a estar escuchando de los fundadores de la plataforma de SEO y tenemos a todo un equipo centrado en construir la plataforma de SEO y el valor del mercado del Token Daisy en el intercambio en el intercambio público tenemos el evento Pacesetter desde el 23 al 26 de septiembre tenemos hasta el 31 de agosto para poder calificar como Pacesetter Gold y si califican para fines de agosto van a estar invitados a unirse a este evento en Dubái y también vamos a anunciar en los próximos 120 días lo vamos a anunciar después de Dubái el primer evento global de Daisy y será un evento donde miles de personas de todo el mundo podrán unirse y les prometemos que será el mejor evento que este sector haya visto así que van a pasar muchas cosas en los próximos 120 días por supuesto este mes el los retiros mínimos de 120 USDT van a estar en vivo también el desembolso de residual automático de los 6 meses el evento Pacesetter a fines de septiembre en Dubái y el 16 de agosto el token de Daisy va a estar en vivo la preventa pública con las diferentes plataformas Uniswap y Deo los intercambios todo esto en el mes de agosto así que ahora quiero presentar a uno de los cofundadores de la plataforma DCO que está realmente liderando esta expansión de este proyecto Yuri muchas gracias por estar con nosotros y vamos a pasarte la palabra para escuchar actualizaciones sobre la plataforma DCO esta es la plataforma DCO vamos a apoyar Solana Ethereum Smart Chain Polygon y por ahora estamos trabajando para integrar y tener una sociedad con todos estos blockchains creo que en las próximas semanas vamos a presentar nuestra sociedad con Solana y con Bordegon y estamos trabajando para incluir nuevos usuarios en nuestra plataforma por ahora no solo la comunidad Daisy sino que también tendremos a Solana y usaremos una gran familia también ellos utilizarán nuestro sistema para nuevos proyectos y saben que tenemos esta sociedad en nuestra plataforma también tendremos una nueva sociedad que ya está confirmada y con otra plataforma de DCO también creo que para fines de este mes vamos a integrar de 5 a 6 plataformas IDEO en nuestro sistema y vamos a tener nuevos grandes proyectos en la plataforma de SEO de Daisy creo que Jeremy nos va a ayudar seguramente nos va a ayudar a presentar todos estos proyectos a nuestra comunidad por ahora lo principal para nosotros es que estamos preparando un gran lanzamiento a mediados de agosto el 16 de agosto exactamente vamos a utilizar de 3 a 5 plataformas IDEO y el precio de la ronda pública de estos IDEO será de 5 dólares americanos y el mismo día vamos a empezar a hacer el trading en Uniform entonces será un gran día para nuestra comunidad vamos a tener IDEO en la plataforma y vamos a empezar el trading en el mismo día así que estamos preparándonos para esto también estamos preparando un sistema un sistema de inversiones y se tendrán acceso a 5 dentro de nuestra plataforma también se van a utilizar estos sistemas para poder hacer farming y staking del token de y si así se pueden ganar las recompensas no sólo con el vendiendo tokens sino también haciendo staking y farming y tener más ganancias con el token de y si entonces el sistema también estará disponible a mediados de agosto nuestro equipo técnico va a estar trabajando y para fines de mes vamos a tener actualizaciones en nuestro sistema y creo que en los próximos meses será el gran lanzamiento de nuestro producto y puedo asegurarles que ya tenemos proyectos de deseo por supuesto jeremy va a estar presentando todos estos proyectos a nuestra comunidad desde el punto de vista técnico vamos a integrar blockchains y vamos a emitir tokens en todos los blockchains para poder integrar diferentes tipos de intercambios entonces lo más importante para nuestra comunidad será que vamos a dar liquidez en intercambios para poder apoyar a nuestra comunidad y para poder tener a grandes traders en el token entonces usaremos grandes plataformas descentralizadas como Uniswap en la red BC en la red Polygon y vamos a utilizar CINUM en la red entonces es intercambio descentralizado en todos los blockchains también tendremos intercambios centralizados para los traders y vamos a integrar nuestros tokens paso a paso entonces hasta fines de agosto vamos a tener de 4 a 5 intercambios centralizados donde se pueden intercambiar los tokens y lo más importante a saber es que se pueden utilizar todos los tokens de DAISY en todos en todos los blockchains para poder enviar estos tokens a todos los intercambios centralizados así que será totalmente integrado en los sistemas de blockchain me encanta esto es fabuloso y también hemos tomado una gran decisión para poder seguir utilizando Tron para nuestra comunidad de blockchain donde los miembros van a poder recibir el token DAISY en la misma cartera de Trono que van a poder tenerlo disponible en Trono y poder tener así acceso como descentralizado esto es fantástico para nuestra comunidad para poder recibir el token DAISY sin necesariamente tener que aprender otros sistemas otras plataformas y será más fácil para todos por supuesto bueno esta fue la idea de Jeremy Tron porque él quiere dar un fee bajo a la comunidad así que estamos pidiendo a Jeremy sobre Jeremy nos pidió pequeños fees para la comunidad así que está decidido sobre Tron van a tener acceso entonces a Tron y utilizando entre las viejas blockchain como puente se pueden enviar los tokens entre blockchains viejos o existentes utilizando el intercambio que deseen entonces pueden hacer un depósito en cualquier intercambio utilizando cualquier tipo de token esto es lo que queremos dar a nuestra comunidad un sistema simple de utilizar también vamos a dar como plataforma de SEO vamos a dar vamos a tener nuevos proyectos y todos estos proyectos serán únicos a nuestra plataforma todos los proyectos pueden recaudar dinero y emitir tokens en cualquier blockchain que deseen entonces será como una plataforma multifuncional para nuestros participantes creo que esto es un gran valor para nuestra plataforma porque no todos utilizan el mismo tipo de sistema porque las plataformas IDEO existentes proponen la emisión de tokens para recaudar dinero solo en un blockchain mientras que nosotros vamos a emitir tokens y dar IDEO en todos los blockchains entonces creo que este sea uno de nuestros más grandes valores me encanta y Yuri para los miembros que han participado en la pre-venta que han adquirido los tokens de ICI vamos a estar dando un 5% durante los primeros 90 días para que puedan retirar si lo desean y cuando comenzará esto cuando la gente podría esperar esperar recibir el primer desbloqueo de esto nosotros ya después del IDEO en plataformas como A2DAO y después de haber mostrado el token en Uniswap y JustSwap nuestros usuarios pueden retirar tokens y empezar a hacer el trading en ese intercambio en ese exchange entonces nuestros usuarios van a tener acceso instantáneo a sus tokens fantástico entonces pueden esperarse que tengamos actualizaciones paso a paso el equipo va a estar produciendo un video va a ser un proceso muy simple obtener los tokens y los tokens que adquieran van a ser más o menos en el mismo tiempo que estemos en vivo en Uniswap exchange Y vamos una semana antes vamos a empezar a poner un video sobre cómo pedir el token cómo hacer un farming de un nuevo token utilizando estos tokens cómo participar en nuevos deseos por qué no vender tokens porque para participar en dos es necesario tener tokens de easy entonces no es solo una cuestión de vender tokens vamos a anunciar todo esto y vamos a hacer videos para poder ayudar a nuestra comunidad a tomar decisiones sobre qué tendrían que hacer con los tokens de easy y cómo generar más dinero fantástico bueno Yuri y a todos muchísimas gracias por el trabajo que están haciendo y por haber estado con nosotros hoy gracias Yuri bueno estamos muy emocionados y lo repito siempre pero nunca ha habido un mejor momento en la historia para que alguien se una a Daisy es realmente con posicionamiento que tenemos en el mercado ahora y la potencia que tenemos ahora la ola de crecimiento realmente está frente a nosotros estamos en una tendencia en su vida en nuestro proyecto y esto es realmente un punto muy interesante en el que se puede entrar entrar en esta ola de impulso hay gente en todo el mundo que se pregunta Daisy es real Daisy va a durar va a poder cumplir sus promesas y lo hemos demostrado al mundo que este es el proyecto que se podría llamar el proyecto yo se los dije estamos en la posición más fuerte con el futuro más claro nunca antes visto y este es el momento para llevar los negocios Daisy al próximo nivel espero que todos hayan apreciado las actualizaciones de hoy hemos tenido muchísima información muchos detalles y sus líderes de Appline sus líderes Paysetter Paysetter Gold van a estar haciendo muchos webinars en los próximos días y las próximas semanas así que estén conectados a estas presentaciones en vivo también vamos a estar anunciado un webinario global que sucederá más o menos el 20 de agosto y esto tendrá mucha información interesante será un webinar de presentación con una presentación completa para que la gente de todo el mundo pueda unirse será en muchos idiomas diferentes así que sin lugar a dudas vamos a llevar las cosas al próximo nivel con respecto a la potencia nunca ha sido mejor momento que ahora sin lugar a dudas es el momento de llevar este mensaje al mundo Edward Ilia si tienen algún comentario para cerrar hoy jeremy una cosa más por supuesto hemos mencionado algunas veces en los canales de comunicación que hemos tenido problemas con el enlace de tron así que quienes no han podido unirse con el iphone entren a la aplicación de dacy a través de apple esto lo actualizaremos en más o menos un par de semanas mientras tanto el equipo tecnológico está intentando poder arreglar esta cuestión en los próximos días así que quienes usen outphone pueden hacer pueden pasarlo a otra aplicación o simplemente esperar un par de días que esto estará resuelto nadie tendrá problemas para ver los resultados las comisiones y tener el enlace de referencia si quisieran referir a alguien por supuesto si esto era una actualización del enlace de tron que sucedió hace algunos días que sucedió que el enlace no funcionara correctamente en algunos iphones así que como dice la solución inmediata es muy simple simplemente importar la cartera o a otra app como token pocket o clever app y va a funcionar a la perfección o si no pueden importar la cartera de tron a la extensión de chrome y utilizar las computadoras para tener acceso a la back office esto es algo que sucede con algunos usuarios de iphone algunas versiones de iphone entonces inmediatamente pueden importar la cartera a otra aplicación o utilizarla con chrome o simplemente esperar un par de días mientras que arreglamos la cuestión así que gracias por habernos recordado esto por supuesto y por mi lado esto es todo ha sido una fantástica llamada hoy y creo que la visión de endotec se ha vuelto aún más fuerte para todos nosotros después de este vídeo después de haber visto cómo está siendo endotec en estos últimos días y tenemos un futuro brillante como dices Jeremy realmente estamos simplemente comenzando así que Daisy va a comenzar en Dubai tenemos muy buenos cimientos pero esto está recién comenzando probablemente sea este nuestro mensaje para las próximas semanas sí en Dubai tenemos muchos anuncios muy interesantes y este vídeo que mostramos de Ana también va a estar en línea y me gustaba lo que decía sobre cuando mencionaba esta cosa que todos pueden hacer un trading de 10.000 pero con 100 millones es bastante diferente y la verdad me siento realmente identificado con esto puedo hacer fácilmente un trading pero si me dan 100.000 millones no sé cómo lo haría es algo que sería quizás un lío esto es algo muy importante que ha dicho que me parece realmente grande y la gente que sabe que entiende comprenderá a qué me refiero una cosa rápida antes de cerrar quería mencionar ayer estuve en una llamada con Ilia y con otra persona que no quiero decir quién es esta persona tiene una presencia muy importante en cripto en China y esta empresa de la que estábamos hablando vamos a estar trabajando junto con ellos desde el punto de vista de tokens y esta persona tenía tanto respeto por ustedes la manera en la que empezó a hablar sobre Yuri y quería tuve una gran experiencia trabajando con Yuri y con Alex pero escuchar de personas que tienen una presencia muy fuerte en el mundo cripto en China que todos en China conocen a estas personas en respecto a cripto bueno mucho respeto por Yuri la verdad es que quisiera agradecer yo también públicamente por el gran trabajo de Yuri y con esto termino gracias muy bien bueno entonces tenemos una gran oportunidad en nuestras manos aprovechemos este momento y centrémonos entonces en los cimientos de Daisy Daisy y a la plataforma Endotech que es la puerta de entrada a nuestra comunidad ya hemos hecho grandes anuncios para los próximos proyectos de DCO y vamos a dar a todos suficiente tiempo para prepararse para saber qué sucede con estos proyectos pero ahora es el momento de actuar no ha habido nunca un mejor momento para contar a la gente sobre Daisy nunca ha habido un mejor momento para compartir los vídeos hacer seguimientos con la gente y mostrar qué es lo que está sucediendo en la comunidad Daisy en Trading Daisy y realmente traigamos a muchos miembros nuevos en agosto comencemos ahora a llegar a esa a esa marca de de 500 mil miembros 500 millones 500 mil miembros en el mundo en los próximos 120 días no tengo dudas de que vamos a cerrar este año con esos números y ese impulso comienza ahora tomen entonces sus negocios Daisy llévenlos al próximo nivel este es el mejor momento para entrar en Daisy para poder experimentar la parte crecimiento para poder tener sus acciones en Endotech tener fondos de liquidez en la cuenta de trading y poder participar en este plan de recompensa tenemos la respuesta tenemos lo que el mundo está buscando Daisy es una oportunidad única no existe nada así en el mundo nada es más real es sumamente transparente y estamos realmente solo comenzando muchísimas gracias a todos por haber estado hoy muchísimas gracias a la doctora Ana y a Yuri por haber estado presentes en nuestra llamada y esperamos verlos a fines de septiembre en Dubai esperamos poder crear muchísimo éxito en las próximas semanas y meses juntos saludos a todos hasta pronto